Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré, yo nunca la conocí, mis sueños, mis mujeres En sus brazos quiero dormir, la escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír Al cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy a este lado Por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar Y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desbrevado y sin amor Escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír Al cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy a este lado Por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar Y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desbrevado y sin amor